Este es el día más triste de mi vida Te cité aquí para darte la mala noticia Decirte que sería mejor para los dos Y no volvernos a ver Por mis obligaciones Y el tenernos que esconder Nos vimos aquí Diariamente Y ahora es nuestro último día juntos Déjame abrazarte una vez más Y cuando te marches No voltees Quiero recordarte así Solo así Con un beso Y un adiós Nuestro amor No te dejaré de amar Como me duele terminar No te quiero ver llorar Dame un beso Y dime adiós Pronto el tiempo pasará Aunque te extrañe Aunque te extrañe Aunque te extrañe No volveré Aunque te extrañe No me buscarás jamás Tal vez sea mejor para los dos No te dejaré de amar No te dejaré de amar Como me duele terminar Como me duele terminar No te quiero ver llorar Dame un beso Tal vez sea mejor para los dos Tal vez sea mejor para los dos No te dejaré de amar No te dejaré de amar No te dejaré No te dejaré de amar Gracias.